Este fin de semana en CDJTV Festejamos El Día del Amigo DJ El Día del Amigo DJ Porque CDJTV Es como la reunión de amigos pero sin pandemia CDJTV tiene muchos amigos Este fin de semana te invitamos a seguir celebrando Y continuar creando más amistades Junto a los mejores set DJs Y la mejor música de cada fin de semana El Día del Amigo DJ En CDJTV Seguilo en vivo www.djsonido.com Felicidades